Si bien Colonia ha sufrido las consecuencias de la falta de turistas argentinos como nunca antes en los últimos meses, desde el sector turístico se entiende y se aprueba la decisión del presidente Luis Lacalle Pou de un verano restringido. Sí, yo creo que el presidente tomó la decisión correcta. Es un momento difícil y una decisión compleja, pero es lo que había que hacer. Sí, el escenario es un poco profundizar lo que ya venimos haciendo, que es trabajar el turismo interno. Desde la Cámara Gastronómica también se evalúan de forma acertada las medidas del gobierno de no abrir las fronteras en verano. Sí, ahora lo que esperamos, como dijimos que eran razonables las medidas que había tomado el gobierno, que el gobierno tome medidas fuertes y firmes para el sector turístico de Colonia y de todo el Uruguay. Las empresas de Colonia vinculadas al turismo, que aún no han abierto y con esto ven profundizada su situación, están a la espera de medidas adicionales por parte del gobierno. El seguro de paro que se extienda un poco más todo el año que viene, me parece que va a ser una de las medidas importantes, como la reducción del IVA y el incentivo al turismo interno de parte del gobierno. Con este escenario, la Asociación Turística de Colonia entiende fundamental que haya una serie de beneficios para el turismo interno. Me parece que puede haber una batería de medidas que se pueden tomar desde el punto de vista económico, que pueden favorecer al turismo interno, bajando algunos costos, tanto para el turista como para el proveedor de servicios. El sector turístico de Colonia trabaja en un plan integral de promoción para el próximo verano. Colonia tiene un montón de atribuciones para poder contar, de un montón de recorridos de gastronomía, turismo enológico, quesos, vinos y el recorrido por Colonia de Sacramento, playa, sol y playa, turismo aventura, posadas rurales. Entonces creo que vamos a poder contar a la gente que puede venir a vivir un turismo distinto, un verano distinto en Colonia. Desde Colonia, Darío Izaguirre, Info TNU. Gracias. 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 Gracias.